En el torneo de ascenso, la América de Cali empató un gol en su visita al Universitario de Popayán. Entre tanto, el Bucaramanga venció al de local dos goles por cero al Expreso Rojo. Por otro lado, el de Poragua Blanca venció dos goles por uno a la Universidad Autónoma en el Pascual Guerrero. A esta hora, el Real Cartagena recibe al Bogotá Fútbol Club y el Cortuló a visita al Barranquilla. A tabla de posiciones, la lidera el Valle de Uparco en 10 puntos, seguido por la Universidad Autónoma y Bucaramanga con 9. América marcha en el cuarto lugar con 7 puntos, los mismos que Río Negro. Este sábado 2 de marzo, en la quinta fecha, el Universitario de Popayán visitará la Universidad Autónoma a las 3 de la tarde. A la misma hora, el Real Cartagena jugará de visitante frente al Expreso Rojo. A las 7 de la noche, el Pereira visitará Río Negro. El domingo, el Cortuló a recibirá el Bucaramanga a las 3 y 30 y el lunes 4 de marzo. América recibirá el Barranquilla Fútbol Club en el Pascual Guerrero sobre las 8 y 10 de la noche.